Una intervención muy interesante de la reportera de Enfoque Noticias, de Marta Alicia Rivera, le cuestiona al presidente López Obrador, primero, ¿cuándo va a anunciar el plan antiinflación? Porque se prevé que las lluvias afecten al sector agropecuario en México, pero fíjese en esto, ¿eh? Marta Alicia Rivera le recrimina al presidente López Obrador dar apoyos de hasta 60 mil pesos a los damnificados del fenómeno Ágata, que en un momento fue huracán, ahí en Oaxaca, pues dijo que podrían ser expuestos a la inseguridad. Así se lo recriminó en la mañana, y el presidente visiblemente indignado le aseguró a Marta Alicia Rivera, pues que es último, está de veras, así dijo, eso es último, está de veras desproporcionado. Dice que nos imaginemos a una persona que perdió su casa, que hay mil quinientas personas que se quedaron sin vivienda, y que lo que importa, pues es que tengan donde vivir. Que no los van a asaltar, que desde luego hay que cuidar que no los roben, pero que ahí no hay problema, que la gente es muy fraterna en Oaxaca y solidaria, que si se mantienen los valores, no debe de haber corrupción, no debe de haber maldad. En cuanto a la inflación, digo que bueno, que respeta la autonomía del Banco de México, pero que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula. Y miren, exhibe de la forma más terrible, me dice doña Ceci que tiene ahí el video para la participación, ah bueno, no, exhibe el presidente López Obrador de una forma terrible al Universal y a otros medios de comunicación. Por ejemplo, un encabezado que tiene el Universal que dice, Banxico, Banco de México, aplica la mayor alza de tasas de interés en la historia. Dijo, no es cierto, son unos mentirosos. Y que así están otros medios tradicionales. Dijo que hay que advertir a la gente que les dan gato por liebre, porque cuando llegó al gobierno en 2018, las tasas estaban en 8.25, o sea que no han estado obviamente en su mayor alza en la historia. Dijo que en el caso de la inflación, pues pasó de 7.8, de 7.7 a 7.8, y que hoy la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y que en Europa, pero que eso no es nota para este tipo de politiqueros y de voceros de los poderosos. Por cierto, hablando de la inflación, seguimos con este tema. Hoy el presidente López Obrador advirtió que le propondrá en su viaje a la Casa Blanca, le propondrá al presidente Biden un plan conjunto para enfrentar la inflación. Fíjese esto, esto está muy interesante. Dice que le quiere hacer una propuesta para que en la medida de sus posibilidades puedan llevar a cabo un plan conjunto inflacionario con acciones, como usar los excedentes para que no aumente el precio de las gasolinas y el diésel, con lo que podrían controlar la inflación. También impulsar la actividad productiva del país. Dijo que ya en lo energético lo están llevando a cabo en beneficio de los que viven en la zona fronteriza, pues hay estadounidenses que se están abasteciendo en México. Y fíjese, imagínense que de pronto viene acá a los Estados Unidos el presidente López Obrador, plantea este, hace este plan en conjunto con el presidente Biden, lo acepta, se implementa un plan para disminuir la problemática que existe en cuanto a inflación, en cuanto a crisis económica, se recupera la economía de Estados Unidos. ¿Qué van a decir? ¿López Obrador salvó la economía de los Estados Unidos? No, bueno, los medios de comunicación tradicionales se van a quedar callados, pero aquí seguramente se lo plantearemos con muchísimo gusto. Y se nos acabó el tiempo. Nos queda muchísimo que cortar. Hay muchísimas otras declaraciones que, por supuesto, le estaremos planteando más adelante, ya en el programa En Forma con nuestro queridísimo amigo Vicente Serrano, el programa En Forma de Sin Censura. Mientras tanto, pues yo le agradezco a usted una cantidad impresionante de comentarios que nos ha hecho de apoyo que tiene para nosotros. Le agradezco que nos critique, que nos cuestione. De eso se trata esto, que no nos crean en nosotros, que cuestionen nuestros comentarios. Y estamos muy orgullosos de usted, muy orgullosos por lo que está haciendo usted por México. Así que ánimo a echarle muchas ganas. No se vaya a ninguna parte. Por favor, comparta este espacio. Y no se vaya porque vamos a regresar con muchísimo más. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.